saludos amigos de énfasis saludos amigos de rbh internacional y saludos a la molécula oficial y bueno pues aquí está la otra cara de la noticia sin sensacionalismo sin amarillismo sin la utilización de malas palabras y bueno de la más importante de lo sucedido hoy lunes 17 de enero del 2022 y bueno el presidente luego pues de esta semana que estuvo en palacio nacional por motivo de los síntomas de esta variante del covil el omicron pues regresa regresa el presidente se le extrañaba y pues ya está con nosotros y el presidente pues da a conocer pues que los síntomas son muy diferentes pero hay que cuidarnos recomienda a todo mundo el que se vacune y también agradece a todas las personas que mandaron mensajes a favor de su recuperación de salud así como a los presidentes que también le hicieron llegar pues esos buenos deseos y bueno pues aquí estuvo acompañado como todos los lunes del procurador federal del consumidor quien nos da a conocer quienes tienen los precios tanto de gasolinas como de productos básicos y nos da a conocer pues que chevron valero y pemex en la paz en durango fueron los que más caro vendieron la gasolina y nos da a conocer pues también que algunas empresas como walmart y soriana eche garay son quien han vendido los precios más caros de los productos básicos hoy se da a conocer también pues los vídeos de los avances de las obras de esta administración de la refinería olmeca del tren maya del tren interurbano méxico toluca y también del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de felipe ángeles en donde faltan 63 días para su inauguración y se tiene un avance del 84 por ciento y ya en la sesión de preguntas y respuestas pues el presidente pues da a conocer que nuevamente pues cuáles fueron los síntomas de esta pandemia en los días que estuvo en palacio nacional y por otra parte el presidente recuerda pues que ayer se conmemoró el natalicio de ese gran poeta y museógrafo que es carlos pellicer a 25 años de su natalicio el presidente da a conocer también que la próxima semana estarán presentes en palacio nacional los que se hayan inscrito para alcanzar la secretaría general del sindicato nacional de petroleros de la república mexicana y bueno también el presidente da a conocer que el próximo viernes seguramente él tiene dos opciones el estar en hidalgo o estar en ayarit y y sin al loa y bueno también da a conocer que se tienen los recursos 20 mil millones de pesos para pagar la compra de la empresa de park allá en houston el presidente anuncia que tendrá una reunión en palacio nacional con jennifer granjón ella es la secretaria de energía y estará acompañado en esta reunión por rocío nale y el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard quienes hablarán seguramente y así lo dijo de la reforma eléctrica y bueno el presidente también habló pues sobre panamex la venta del city group y se pronunció porque pues la banca o esta parte de panamex se nacionalice y quede en manos mexicanas porque pues los los resultados de esta operación estarían en méxico el presidente también habla sobre el ine y dice pues no hay que ya no hay mucho más que hablar en da a conocer una lista de países latinoamericanos en donde méxico es el país en donde cuesta más caro hacer estos procesos electorales y dice que el ine tendrá que hacer la revocación de mandato con todas las casillas con el presupuesto que se le asigne y bueno el presidente también se pronuncia porque bueno esto se solucione porque la institución pues se está degradando y en su imagen el presidente por otra parte pues da a conocer cómo se facilitaba por parte del sat el pago de no impuestos y cómo es el caso de televisa cómo es el caso de banamex y bueno por ello dice que se analizará cómo el acervo cultural banamex ojalá se pretende que se quede en méxico el presidente dice también que está muy contento por el cambio de mentalidad de toda la ciudadanía de todos los mexicanos y dice que es mentira que lo que se quiso vender de que somos un pueblo perezoso y admite que también es muy difícil cambiar en un sexenio lo que se hizo en 36 años en materia de corrupción el presidente por otra parte dice que muchos están descontentos entre ellos periodistas y pone de ejemplo a los reporteros que cubren la mañanera que cobran unos sueldos mayores a los 50 mil en tanto que en grupo radio fórmula los más machuchones ya saben a quién se refiere pues a joaquín lópez a ricardo rocha pues a pepe cárdenas ellos seguramente sus prestaciones su salario superará hay más arriba del millón de pesos y bueno el presidente ya finalmente pues dice que se investigará a cualquier persona que tenga relaciones con el narco o se haya solicitado que esta administración no va a ocultar a nadie y no está ocultando a nadie amigos esto es en parte de lo más importante de lo sucedido hoy en el salón guillermo prieto ante salón tesorería de palacio nacional si les agradó este vídeo por favor denle en manita arriba denle en campanita sigámonos cuidando sigámonos vacunando mantengamos la sana distancia usemos el cubrebocas doble si es de telita y bueno amigos yo me despido con la frase que ya es costumbre y que les he dicho que el que obra bien bien le va amigos hasta mañana en mi próximo reporte mil gracias y y y y y